Sí, sí, este fin de semana se cumplen 100, no nuestras, 100 del ciclo Acercarte. La verdad que creo que es una apuesta espectacular, una manera de llevar a diferentes lugares de nuestra provincia, de Buenos Aires, ciclos de cultura, que tienen que ver con no solo la música, sino también la literatura, el teatro. La verdad que es un gran ciclo donde acercan figuras representativas de nuestra cultura a todos los municipios. Yo he participado ya en varios, como en 15, y me da mucho placer hacerlo, la verdad. Axel, ¿cómo convivís tu vida tan particular, de tranquilidad, en tu lugar donde residís, con toda esta vorágine? Es un yin yin yang, es el equilibrio, buscar el equilibrio de repente, no es que yo esté equilibrado, es una manera de ubicarse y saber manejarse en ambos ámbitos. Este es un ámbito de mucha vorágine, mucha dinámica. Yo soy un tipo muy proactivo, muy inquieto también, pero también soy un tipo muy calmo, que cuando llego a mi casa a la montaña me quedo así relajado, me pongo a tallar madera, me tomo un mate y estoy con mi familia. Axel, bueno, ¿cómo va a continuar ahora esta gira, no? ¿Cómo? ¿Cómo va a continuar tu gira? Bueno, el sábado que viene estamos en Uruguay, tocando en Montevideo, en el Auditorio Nacional del Sodre, que es un teatro hermosísimo, luego hacemos Chile también, hacemos España, hacemos México, Colombia, Ecuador, Perú, este semestre viene mucho el exterior, y el segundo semestre del año, a partir de septiembre, yo creo que empezaremos de vuelta una recorrida un poco por el país, hacer algunos teatros, algunos conciertos, pero bueno, nunca paramos, estamos todo el tiempo de actividad. Lo primero, agradecido por Aguaribay, porque sí, ya sumando el video original, que tiene casi cuatro millones, más el que ayer cumplió tres millones, ya tiene casi siete millones de reproducciones, impresionante, estoy agradecido, porque es una canción muy especial, que habla de un árbol muy especial, que es el Aguaribay, y luego, bueno, con los fans, siempre agradecido a los seguidores, porque están en todos lados presentes, vienen en el ciclo Acercarte, yo creo que estuvieron casi en todos los conciertos que yo me presenté, porque al ser fans, muchos que vienen de Buenos Aires, de Rosario, de diferentes lugares, pero se hacen presentes siempre, y agradecido, porque son el motor un poco de lo que uno genera, ¿no? Y por último, el saludo a Todos Salto. A Todos Salto, por supuesto, un abrazo muy grande, he pasado por aquí varias veces, pero nunca me he detenido a recorrer o a compartir y comulgar con la gente acá, así que muy agradecido. ¡Gracias! 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 Si el amarte al cielo me envía Tu amor hacia mí dura un viaje